Me permito, señor Presidente Moreno, a través de esta, informar a este Congreso Colocal que ya no es del interés del que suscribe calificar con carácter preferente la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, así como del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos en materia de adopción. Por lo que le solicito a usted, de manera respetuosa, se le dé un trámite ordinario a la misma a fin de que se permita la participación de la ciudadanía y en análisis que, por la importancia, merece el asunto.